Y ahí veíamos los números finales. Dio inicio este encuentro en punto de las 2 de la tarde con 2 minutos. Y hasta las 6 de la tarde con 22 minutos es que terminó este primer juego de la serie. Los pericos se ponían en el marcador desde la primera entrada, una carrera por cero, lo ganaban a los guerreros de Oaxaca. Pero los guerreros atacaban con este bombazo por parte de Roberto Ramos. Por todo el jardín derecho, 3 por 1, ya lo ganaban hasta el momento. Sin embargo, los pericos que hicieron carreras en las primeras 3 entradas, respondían y se iban arriba en el marcador 4 carreras por 3. Ellos ahora ya le daban la vuelta a la pizarra. Cuadrangular por parte de Luis Barrera, aquí lo veíamos. Vamos, productor de 2 carreras en la parte baja de la segunda, 5 por 4 le daban la vuelta a los guerreros. Batazo hasta lo profundo de Reinaldo Rodríguez, era como terminaba, terminaba la entrada. Venía la ofensiva de los guerreros de Oaxaca y en la cuarta entrada, era la primera ocasión en la que los pericos iban a ir en blanco. Y los guerreros de Oaxaca anotaban 2 carreras más para poner el encuentro, 7 carreras por 7 empatados. Vamos, hasta el momento con este doblete, productor de carrera de Reinaldo Rodríguez. Y aquí era como terminaba la entrada conjugada del 6 al 3. En la quinta entrada para los pericos de Puebla, venía una carrera con este error del ninja Alexia Marista. Anotaba Samar Leiva la de la diferencia, 8 por 7. Así nos íbamos a mantener hasta la sexta entrada, en donde los guerreros no anotaban. Esta jugada importante por parte de Esteban Bloch que ponía afuera a Miguel Guzmán en la primera base. Se revisaba la jugada y se mantenía la decisión en la primera con el out. Gran jugada por parte de Pedro Castellano en la zona de foul. Era como capturaba la esférica. Venía para el cierre de la séptima, lo que era prácticamente el final de este juego. Pero los guerreros venían de atrás y empataban el juego a 8 carreras. Después de que Reinaldo se ponía en circulación con doblete y terminaba la entrada con este doble play por parte del fish Ricardo Valenzuela. Para la parte alta de la octava atacaron, atacaron los pericos de Puebla. Esta jugada que decretaban doble play. En primera instancia había sido safe en la primera base, pero había habido una obstrucción por parte del corredor de los pericos Amar Leiva. El doblete productor de Cristian Adames. Producía dos carreras y los pericos se iban arriba. 10 carreras por 8. Parecía que los pericos ahí se iban a quedar con la ventaja. Terminaba Johan Quesada con la entrada, pero los chicos del regreso lo querían hacer. Y con este imparable productor de dos carreras de Jonathan Daza, anotaba Sebastián García y Luis Barrera. 10 por 10 el marcador. Hasta el momento se iba ponchado Reinaldo Rodríguez. Y con la línea al 5, esta gran jugada por parte de Samar Leiva era como terminaba la entrada. Los pericos de Puebla se fueron en 1, 2 y 3 en la parte alta de la novena. Para la baja de la novena entrada también. Los guerreros de Oaxaca a pesar de la base por golpes para el Fish, no anotaban. Aquí la jugada que podía definir el encuentro aquí en el Eduardo Vasconcelos. Había sido safe, pero a Samar Leiva ponía afuera. A José Carlos Ureña en la tercera base. Y para terminar el gran juego de pelota aquí vivido en el Vasconcelos. Esta gran jugada de Irving López en la segunda base se iba a revisión. Los Zampayers terminaban por mantener la marcación en la segunda base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!